No desconcentres a mi hijo. Jonás es muy bueno para acomodar las piezas. ¡Sí! Te dije que soy muy bueno. Te toca. A ver, chaparro. No puede ser. Ya, perdiste. Tienes que comprar las hamburguesas para la cena. Ni modo, me tocó perder. Bueno, ya vámonos a tu entrenamiento, Jonás, que se nos va a hacer tarde. Voy por mi maleta, papá. Sí. Bueno, al menos pudimos jugar un ratito durante la comida, ¿no? Sí. Antes de irnos a la oficina. Para convivir un ratito como familia. Yo también tengo que regresar a la oficina y de paso la dejo en el baleto. Ya estoy lista, papá. Vamos. Nos vemos, ma. Adiós, chaparra. Ey, 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 ay, ey, acá, acá, acá. Que la virgen y Diosito te cuiden mucho. Te veo en la noche. Sí. Nos vemos, mis amores. Bye. Vámonos. Vámonos. Sí, mamá. Se nos hace tarde para el balet, mi amor. Sí. No te quedas a ver tantito en mi entrenamiento, papá. No puedo, chaparro. Será otro día. Pero nos vemos en la noche. ¿Sale? Bye. ¿Qué pasó, Jonas? ¿Te vas a quedar ahí parado toda la tarde? Vete a cambiar Llegas tarde y necesitamos empezar el entrenamiento Las competencias juveniles están a la vuelta de la esquina Sí, coach Venga, vamos chicos, a calentar, por favor Eso Ahí está el poste de Jonas, ¿qué cree que es mejor que yo? Pero yo voy a ganar el campeonato Pues él no lo hace tan mal, ¿eh? Jonas, haz más corta tu patada Pon tus tobillos en flexión plantar para que así reduzcas el arrastre de agua Lo estás haciendo muy bien Tienes grandes posibilidades de ser un extraordinario nadador ¿Como Michael Phelps, coach? Para ser como él, necesitas mucha disciplina, compromiso y mucho trabajo duro Lo haré, coach, trabajaré muy duro Venga, vamos, vamos a darle Venga, chicos, a la línea, van a competir Voy a medir sus velocidades Estás alucinando si crees que eres mejor que yo Venga, muy bien, Jonás Venga, muy bien, Jonás Están bien buenos estos elotes Gracias por comprarnos nuestros elotes, hermanito Se lo ganaron después de ese partido de fútbol Y de hecho los compré con lo que me pagaron en la pizzería Uy, pues mejor tú hubieras traído unas pizzas Sí, papá, le voy a echar muchas ganas Están ricos Ah, mira, ahí están mis cuates, ahorita te alcanza Bueno, no tardes para cenar Hola, chicos Buenas noches ¿Qué onda? ¿Qué hay? Hola, Jonás ¿Cómo te encuentro el entrenamiento? Muy bien Las competencias son en muy poco tiempo Y le estoy echando muchas ganas Pues nosotros te vamos a echar porras Y estamos seguros de que vas a ganar en todo Sí, así será Todos nosotros vamos a apoyarte, ¿verdad? Sí, claro Gracias, amigos ¿Quieres? No, gracias Estoy cuidando el peso por eso de las competencias Ándale, aunque es una mordidita Bueno Necesitas mejorar tu brazada Exígete, no te consientas Tú puedes dar más Sí, coach Venga, vas a dar otras tres vueltas Ya me tengo que ir Dije que vas a dar otras tres vueltas ¿O quieres ser un competidor mediocre? Entiéndelo, Jonás Tú puedes dar más de lo que estás dando ahorita Vas a llegar muy lejos Pero necesitas disciplinarte Algún día vas a representar a México en las Olimpiadas ¿En serio, coach? ¿Te imaginas tú siendo campeón en las Olimpiadas? Sí, coach Y si te lo imaginas es porque lo puedes lograr No hay límites Tú eres tu propio límite No puedes ni debes conformarte Tienes las grandes posibilidades de ser un gran, gran nadador ¿Sí? Sí, coach Venga, a la línea ¿Listo? Ser como Michael Phelps Wow Ir a las Olimpiadas Sí Yo también iré a las Olimpiadas, Michael Y seré igual de veloz que tú Y representando a los Estados Unidos mexicanos Jonás Escarcega Lozano Medalla de oro en los 200 metros libres Jonás ¿Y ahora tú? ¿Qué hacías ahí parado saludando? Estaba practicando mi saludo para cuando gane mi medalla de oro en las Olimpiadas Bueno Díseme mamá que ya te vengas a cenar Voy Mira, Jonás Ya puedo hacer mejor mis pasos de ballet Yo voy a ser la princesa Odette en el lago de los cisnes Sí, hermanita, ahorita te veo Nada más deja atiendo esta ropa que me dejó encargada mi mamá, ¿ok? Listo, ya casi termino Nada más comemos y te llevo al ballet ¿Ya viste cómo giró? Listo ¡Margarita, cuidado! ¡Estás muy cerca de la orilla! ¡Margarita, no! ¡Jonás! 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 ¡No! ¡Jonás, ¿por qué? ¡Jonás! ¡Jonás, no! ¡¿Por qué?! ¡Jonás! ¡Jonás! Mi amor, qué bueno que despiertas ¿Qué me pasó? Chaparrito Tuviste una caída Estuviste muy grave, pero poco a poco te irás recuperando ¿Por qué no puedo mover las piernas? ¿Qué pasa, papá? ¿Mamá? Hijo 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 Tienes que ser fuerte ¿Por qué, papá? Por la caída Tuviste una fractura en la columna vertebral Tentos doctores trataron de hacer hasta lo imposible, pero no vas a poder volver a caminar ¿Qué? No, no es cierto, papá Dime que no es cierto, por favor Tranquila, tranquilo, chaparrito Voy a poder volver a caminar Dime que no es cierto ¡Mamá! Dime que no es cierto, papá Yo puedo volver a caminar, ¿verdad? Tranquila, tranquilo Todo va a estar bien, amor Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Me sigo? ¿Me sigo?